Buenos días. Comenzamos la información correspondiente al Consejo de Gobierno de hoy, del que, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más importantes y de inversiones también más cuantiosas corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comenzaré con los asuntos ordinarios y, posteriormente, el consejero de Fomento les podrá dar más detalle de esos asuntos. En primer lugar, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha aprobado hoy destinar cerca de un millón de euros al programa Conciliamos en 2016. Este programa, como ustedes saben, se hace en colaboración con las entidades locales y busca ayudar a los padres y madres a conciliar durante esos períodos vacacionales de los niños en los que ellos tienen trabajo. Estamos hablando de Semana Santa, del verano y de Navidad. Son programas en los que no solamente tienen esa parte de conciliar, sino que también tienen un componente lúdico, pero educativo y que facilitan de forma indirecta también la creación de empleo. Son 380 personas las que se contratan para cubrir estos tres períodos. Va dirigido fundamentalmente a los niños entre tres y doce años, aunque en los casos que tengan necesidades educativas especiales se amplía hasta los catorce. También quiero recordarles que los menores que estén en programas de acogida con las familias también pueden acceder a este tipo de programa. Y los padres lo que se busca no solamente es aquellos que tienen trabajo, sino también aquellos que lo están buscando. Es decir, que personas que tengan o estén preparando un acceso a la Administración pública, personas que estén siguiendo un curso de formación del Servicio Público de Empleo. Personas que estén cuidando a familiares con un alto grado de discapacidad, también pueden…, sus hijos pueden acceder a este tipo de servicio. Las tasas se han congelado, como saben ustedes, ya se lo anunciamos con otros programas y, además, seguimos manteniendo esas bonificaciones, que en algunos casos llegan hasta la exención en familias de bajo riesgo y en familias numerosas. Por parte de la Consejería de la Presidencia, se han promovido hoy las subvenciones de cerca de 100.000 euros para una serie de entidades dirigidas a aquellos castellanos y leoneses que viven fuera de nuestra comunidad e incluso fuera de España. Estamos hablando de la Confederación Internacional de Casas Regionales, de la Federación de Casas Regionales y Promiciales en Castilla y León, esas dentro de nuestro país. Estamos hablando también de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, por la que se van a financiar cinco becas para hijos de castellanos y leoneses o castellanos y leoneses que se han formado en países fundamentalmente iberoamericanos, en América Latina y que puedan venir a realizar un curso de posgrado o un curso de doctorado o máster en nuestras universidades públicas. También hay una serie de ayudas para aquellos retornados a la comunidad, los programas que ya conocen ustedes, como Añoranza y Raíces, que ofrece el regreso temporal no solamente ya a aquellas personas mayores, sino también a los jóvenes descendientes de aquellos que emigraron. Y el último, dentro de esta misma línea de apoyo a los castellanos y leoneses, se trata de una subvención de 10.000 euros a la Fundación Más 34, que ustedes conocen, que realiza en nuestra comunidad autónoma una labor de apoyo a aquellas personas que se encuentran en prisión en países en los que muchas veces el mayor problema es que sus condiciones no garantizan para nada ese adecuado trato que tiene que tener una persona que esté en prisión. Y nosotros lo que le hacemos a través de esta Fundación es facilitar, sobre todo, el apoyo social tanto a la persona que está en prisión como a las familias que están residiendo en nuestra comunidad autónoma. Por parte de la Consejería de Empleo, se ha propuesto hoy la aprobación de 200.000 euros de subvención directa al Ayuntamiento de Toro para la contratación de personas que ayuden a la puesta en marcha de las edades del hombre, que, como saben, esta edición comenzará a finales de abril posiblemente. Estamos hablando de una forma de ayudar a aquellas sedes de las edades, es decir, que esto se ha hecho habitualmente cuando ha sido en el municipio de Oña, en Arevalo, en Aranda de Duero o en Ávila y Alba de Tormes. Con estos 200.000 euros se puede contratar al menos 20 personas que realicen servicios de interés general y relacionados con la puesta en marcha de las edades del hombre. Es el único requisito y creemos que es necesario, porque las edades del hombre suponen una inyección muy importante de turistas, pero también por eso mismo necesitan una adecuación de la ciudad y un mantenimiento de la misma. Por parte de Agricultura y Ganadería se ha aprobado la inversión de 1,7 millones de euros para las industrias agroalimentarias de Castilla y León, que estén presentes en las principales ferias. Estamos hablando de ayudarles a todos los industriales que tienen que presentar sus productos y a la vez elaborar esas redes comerciales que se hacen en las ferias para que lo hagan a través de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León se encarga no solamente de autorizar y comprar ese stand que se ubica allí, sino también pagar el alquiler que corresponda en la feria, etcétera. Ahí se promocionará los productos de tierra de sabor, pero también todos aquellos que, siendo de Castilla y León, puedan llevar los propios industriales. Los cuatro que se van a hacer inmediatamente y que les podemos anunciar ya, en primer lugar, es la presencia en el Salón Internacional Gurgmeds, que será en abril, y allí irán 57 empresas y 34 figuras de calidad. En Alimentaria Barcelona, que se desarrollará a finales de abril, también estará presente la comunidad autónoma, con 109 empresas y 28 figuras de calidad. En septiembre estará presente, a través del Salamac 16, que es la feria del sector agropecuario que ustedes conocen, y la última es la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, que en este momento aún no está cerrada, y en la que lo previsible es que vayan al menos 20 industrias dedicadas a este sector. También por parte de Agricultura y Ganadería hoy se ha aprobado la extinción de la Cámara Agraria Provincial de Salamanca, por la simple razón o, mejor dicho, por la importante razón de la renuncia de las organizaciones profesionales agrarias a constituir esa comisión gestora, que ustedes saben que fue la fórmula que se propuso, la renuncia de los miembros, pues hace que en este momento la consejería tenga que dar la orden de extinción. Habrá una comisión de liquidación y, como tal, se procederá de acuerdo al procedimiento oportuno. Por parte de Sanidad se ha presentado un expediente de 6,2 millones de euros para la adquisición de vacunas. En este caso estamos hablando de dos tipos de vacunas, la neumocócica, antineumocócica y la pentavalente. Cuando hablamos de la antineumocócica, son 5,7 millones de euros que se aplican a los niños a los dos, cuatro y seis meses. Y como se comenzó en Castilla y León, al igual que en el resto de España, el año pasado hay una dosis para aquellos que estaban en ese periodo de transición que se les pondrá a los doce meses. Se trata de una vacuna que no solamente está ya incluida en el calendario como recomendación, sino que además de esa inmunidad, de ese proteger al niño, da una inmunidad de grupo, dado que, bueno, pues la posibilidad de compartir y inmunizar a todo el colectivo de menores. Por otra parte, también en este mismo expediente se compran 23.000 vacunas pentavalentes que están incluidas en el calendario de la infancia, es decir, la tradicional de dipteria, tétanos, tosferina, poliomelitis y hemófiles influenza. Quiero recordarles, pues que dentro del calendario vacunal, como es natural, también hay evoluciones, esas evoluciones se van incorporando. Hace muy poquito tiempo les informamos de la vacunación a todas las embarazadas en el tercer trimestre de gestación para prevenir la tosferina. Y lo que hemos hecho en este caso es incluir todo aquello que las recomendaciones de los pediatras, que la propia comisión dentro del Ministerio de Sanidad nos recomienda, la Comisión de Salud Pública, y no solamente en los niños, que es quizá el aspecto más tradicional. En los niños con esta cerramos ya lo que es la compra de todas las vacunas y es cerca de nueve millones y medio de euros. También a los adultos, en los casos de poblaciones de riesgo, de herpes zóster, se vacuna, pues tanto a los diabéticos como a los pacientes que tienen algún problema neumológico, etcétera. También Sanidad ha propuesto hoy la aprobación de 265.000 euros para el suministro de energía eléctrica al Hospital de Miranda de Ebro, al Santiago Apóstol. Y los dos últimos que les presento yo son expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es destinar más de 200.000 euros para potenciar el interés turístico de la Semana Santa en Castilla y León a través de las diferentes juntas de cofradías. Saben que Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, nacional o regional. Lo que queremos a través de este apoyo es que esas actividades que se pueden subvencionar, que pueden ser desde la edición de folletos o de fórmulas de promoción. También conferencias, jornadas, reuniones, exposiciones, todo lo que va inmerso en ese aspecto cultural y turístico de la Semana Santa. Y el reparto, pues también va en función de esa categoría que tengan de Semana Santa de interés internacional, nacional o regional. Y el último, de Cultura y Turismo, es la subvención de 15.000 euros para el desarrollo de la exposición Ignacio Zuluaga y Manuel de Falla, Historia de una amistad en Salamanca. Es una exposición que estará desde el 3 de marzo al 5 de junio en el Museo Casa Lís de Salamanca, cuya titularidad, como saben, corresponde a la Fundación Manuel Ramos Andrade y está integrado, aunque sea titularidad de la Fundación, en el Sistema de Museos de Castilla y León. Y, sin más, le doy la palabra al consejero de Fomento y Medio Ambiente para que les presente los asuntos que hemos aprobado hoy. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a dar cuenta de determinados acuerdos propuestos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y que se dio el placer en el Consejo de Gobierno a los mismos. En primer lugar, como más importante, es la aprobación de la modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Aparentemente, parece que es la modificación de una norma reglamentaria, pero tiene un calado más profundo. Esta modificación, en principio, técnicamente, obedece a que una norma, que es la Ley 7.2014 de Regeneración, Renovación y Rehabilitación Urbanas de Castilla y León, había modificado la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 5.99, en esta materia de las tres R's, Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas. Era necesario, por lo tanto, adaptar el reglamento de urbanismo a la modificación que esa ley de las tres R's introdujo en la Ley de Urbanismo. Sin embargo, aparte de su carácter técnico, hay que marcarlo en otros principios. En primer lugar, se enmarca en la filosofía de la nueva política de vivienda de la Junta de Castilla y León, una política que está basada, como todos saben, en el diálogo social, en el Consejo del Diálogo Social, en los tres acuerdos que el Consejo de Diálogo Social ha adoptado en materia de vivienda, que fundamentalmente y de forma resumida tienden a cambiar el modelo de la política de vivienda, de una política hacia la construcción de viviendas nuevas de protección oficial a una política que deriva a las ayudas al alquiler y a un pilar básico de esa política social, que es la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Dentro de ese pilar de la nueva política de vivienda de la Junta de Castilla y León está una serie de actuaciones, entre ellas ayer mismo las Cortes de Castilla y León. Todos los grupos parlamentarios acordaron solicitar a la Junta de Castilla y León que en el plazo de seis meses, en este primer semestre, se aprobase esa estrategia de regeneración, renovación y rehabilitación, que estamos ya trabajando, porque fue un compromiso de este consejero en su comparecencia no solo de legislatura, sino también de presupuestos, y por lo tanto es un elemento más a esa política de regeneración, renovación y rehabilitación. ¿Qué conseguimos con esta nueva política? En primer lugar, es un paso en el esfuerzo a dar una nueva orientación al sector de la construcción. Pasamos de un desarrollo de la construcción basado en la vivienda nueva a un desarrollo de la construcción basado en la rehabilitación. Eso tiene un impacto importante en el empleo. Cada 1.000 euros que se invierten en rehabilitación tiene un efecto multiplicador, una inversión productiva que multiplica por 3,3, de manera que 1.000 euros son 3.300 euros de inversión productiva. Y tiene un impacto en la generación de empleo. Entre 30 y 50 empleos se calcula que tiene como impacto cada millón de euros invertido en esta política. Y pensemos que el año pasado invertimos 1,8 millones en la Junta de Castilla y León en materia de regeneración, de renovación y de rehabilitación como ayudas a las comunidades de propietarios. Y vamos a convocar próximamente, en el marco del diálogo social de los acuerdos que hemos adoptado, más de 7 millones para la convocatoria de los años 2016 y 2017. Estamos hablando de ayudas a las comunidades de propietarios. Y también hemos gastado, hemos invertido, 29 millones de euros en las diferentes áreas de regeneración urbana que, a lo largo de este trienio del plan de vivienda estatal en el que, lógicamente, colaboramos, hemos hecho 23 actuaciones de regeneración urbana que han consistido en rehabilitación de zonas deprimidas de las ciudades, zonas en malas condiciones, repito, para dar una mayor sostenibilidad ambiental, para dar una mayor eficiencia, una mayor accesibilidad. Por lo tanto, hacer unas ciudades más inclusivas, más cálidas, de más calidad y, por supuesto, más habitables. Además, yo quiero destacar especialmente que estas actuaciones de rehabilitación, de regeneración, bien sea por las propias solicitudes de ayudas de las comunidades de propietarios, como las áreas de regeneración urbana, recaen en zonas de las ciudades, en espacios vulnerables de las ciudades y de los pueblos y de las poblaciones. Estamos hablando de zonas que están más obsolescentes, que están más abandonadas, más degradadas, donde habitan las personas más vulnerables, bien por vulnerabilidades de tipo económico, de tipo social, por envejecimiento, de personas desestructuradas socialmente, de personas con discapacidad, con bajo nivel de ingresos. Especialmente se produce allí la inversión, esta inversión tan importante de 29 millones de euros, que con ese efecto multiplicador, pues multipliquen ustedes por 3.3. En consecuencia, forma parte de esa política social en materia de vivienda que la Junta tiene sin paliativos el camino tomado en el marco del diálogo social. Y, además, estamos en el ámbito de lo que es la acción de vivienda en el ámbito internacional, tanto en el ámbito europeo como en recomendaciones de la ONU, tratamos de desarrollar las ciudades hacia adentro. Históricamente se han desarrollado hacia afuera. Llega el momento de tomar el camino de poner el patrimonio urbano, el patrimonio inmobiliario de las ciudades en su sitio. Por tanto, unos criterios internacionales con los cuales trabajamos. Y no solo trabajamos nosotros, porque esto es un pacto, esto es un esfuerzo colectivo de la sociedad de Castilla y León. ¿Por qué? Porque, aparte del impulso de la Junta, en esto trabajan todos los ámbitos y las entidades del ámbito de la construcción. El clúster A y C, en el ámbito empresarial y de la construcción, colabora en estas finalidades. El Instituto de la Construcción de Castilla y León, en su ámbito de investigación, colabora en estas finalidades. La Fundación Laboral de la Construcción, donde están empresarios y sindicatos, colabora en el ámbito de la formación en estas finalidades. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo que incluye también a los ayuntamientos. ¿Por qué? Y ahora entro en el reglamento que hemos modificado. El nuevo reglamento introduce, por fin y por primera vez, y por eso se ha modificado porque no existía, introduce esas tres R's, rehabilitación, renovación y regeneración, como objetivos de la actividad urbanística pública, especificándose todo, su objeto, el ámbito, los regímenes de suelo a los que es aplicable, cuestiones de planificación, cuestiones de gestión. Y toma numerosas iniciativas de modificación. En materia, por ejemplo, se modifican y se modulan las cuantías y las modalidades de participación municipal en los aprovechamientos que lo haga más flexible para generar e incentivar este tipo de actuaciones de rehabilitación. Afecta a los instrumentos urbanísticos y los instrumentos de planeamiento urbanístico. Y los coordina con la nueva configuración que conlleva la ordenación de servicios y Gobierno del territorio de Castellón por la Ley 7.2013. Afecta a las licencias urbanísticas. Determinadas actuaciones de construcción sometidas a licencias se confía en los ciudadanos y se cambia por una mera declaración responsable del ciudadano, que se somete a una posterior inspección, pero no es el requisito previo para realizar pequeñas reformas y una serie de actuaciones que el nuevo reglamento prevé. Se simplifica y se coordinan determinadas cuestiones administrativas y, en definitiva, colaboramos con todo ello en la sostenibilidad, que es otro de los ejes de esta modificación. En consecuencia, creemos que es una modificación importante, que va más allá de una mera modificación técnica de un reglamento, sino que se inserta plenamente en las nuevas políticas de vivienda de la Junta de Castellón, en las nuevas políticas sociales de la Junta de Castellón y todo ello con un esfuerzo, repito, colectivo, que afecta a los ayuntamientos, a las entidades privadas y que afecta a, por supuesto, los recursos públicos que pone la Junta de Castellón al servicio de la sociedad. Aparte de ello, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno propuestas que algunas tienen relación con lo que acabamos de hablar. Concretamente, hemos aprobado la autorización de la concesión de una subvención directa al consorcio Tierras de Renacimiento de Palencia. El consorcio Tierras de Renacimiento es el que hace efectivo ese número 23 área de reglación urbana que en estos tres años hemos puesto en Castilla y León. Estamos hablando de un consorcio que pretende, hasta el 2020, mejorar hasta 700 y pico viviendas, pero que, concretamente, con esta actuación de 1.916.742 euros que la Junta de Castellón pone en manos del consorcio, va a suponer la rehabilitación de 240 viviendas, donde van a ser los municipios de Bedazarril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava en la provincia de Palencia. En dos anualidades, una anualidad 2016 por 948.147 euros y una anualidad 2017 por 968.595 euros. En definitiva, es ese elemento más a añadir a los 22 elementos de actuación en regeneración que cumplen con ello, cumplimos con ello y cerramos el plan estatal de vivienda en Castilla y León. Estamos esperando a la construcción de un nuevo Gobierno para ponernos inmediatamente en contacto y empezar a negociar ese nuevo plan de vivienda nacional que afecta a Castilla y León para buscar unos objetivos más ambiciosos. En materia del ámbito inmobiliario y urbano, hemos aprobado también una subvención directa al Ayuntamiento de León de tres millones de euros para la financiación del Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la Ciudad de León, una actuación que lleva la Junta comprometida desde el año 2009, una actuación que también es fruto de la colaboración de todas las Administraciones, la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma y también del Ayuntamiento de León para equipar a León de un Palacio de Congresos, de un recinto ferial que, sin duda ninguna, va a constituir una oportunidad más de esa ciudad para ser una ciudad de congresos, como ya está siendo parcialmente en las instalaciones que ahora tiene, pero que se va a ver mejorada con esta actuación. Hemos aprobado también, al margen ya del ámbito inmobiliario y del ámbito urbano, hemos aprobado también un gasto, una contratación de expedientes relativos a las obras de señalización horizontal en las carreteras y de seguridad vial. En concreto, han sido 4.219.533 euros que hemos aprobado para el pintado, es decir, la señalización horizontal, el pintado de carreteras para todas las provincias de Castilla y León para estas anualidades 2016 y 2017, es decir, para dos años. En total, repito, es eso. Más, aparte, hay un gasto específico para seguridad vial para la provincia de Burgos, que estaba necesitada. Y, finalmente, hemos aprobado la encomienda de gestión que nos han pedido dos ayuntamientos de Palencia, el Ayuntamiento de Villamariel y el Ayuntamiento de Paredes de Nava, para la gestión, conservación y mantenimiento de sus plantas depuradoras de aguas residuales, que realizaremos a través de la empresa pública Somacil, que tiene entre unas de sus actividades la gestión de este tipo de instalaciones. Entonces, sin más, diría la vicepresidenta, es lo que tiene que decir. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sí, por favor. Aunque no tenga nada que ver con el Consejo de Gobierno, me gustaría conocer la valoración del debate de ayer, el resultado y también lo que esta mañana Rajoy ha hecho un llamamiento a Sánchez para intentar lograr un acuerdo. Era una valoración sobre estas tres cosas. Bueno, yo creo que usted en la segunda parte de su pregunta lo ha dicho. El presidente Rajoy ha hecho un llamamiento, que creo que es el que desde el principio se ha mantenido una línea de un Gobierno en el que se pudiera entender que había una amplia base constitucional. Es decir, que ha sido el planteamiento del Grupo del Partido Popular, del presidente ahora en funciones, del presidente Rajoy, y que desde luego nosotros entendemos lo más razonable. En estos momentos de incertidumbre, creo que los ciudadanos lo que necesitan es un Gobierno que sea capaz de representar a una mayoría y, como digo, a una mayoría con esa base constitucional que en muchos de los partidos defendemos claramente. Sí, sobre el debate de ayer tal y como transcurrió, ¿qué opinión les merece? ¿Entre él? Sobre el debate de ayer tal y como transcurrió. Sobre el debate de ayer tal y como… Bueno, yo creo que aquí no se trata de decir lo que todos sabemos. Es decir, ayer creo que se escenificó algo que estaba previsto, es decir, la propuesta de un grupo, en este caso el Grupo Socialista, con un acuerdo del Grupo Ciudadanos, que sabían perfectamente que no sumaban el número suficiente. Por lo demás, creo que cada uno hizo su papel. Yo ratifico el que los debates deben ser en todo momento intentar unir más que buscar las diferencias. En esa unión es en la que se enmarca lo que ha sido la postura del presidente Rajoy, de buscar un amplio marco en el que pudieran incluirse grupos que, como le digo, tengan como principio básico la Constitución y que dentro de las diferencias haya muchas cosas que pueden compartir. Eso se ha dicho desde el principio y lo mantenemos. Ayer se escenificaron pues algunas formas de expresarse totalmente legítimas, totalmente lícitas, pero que en muchos casos no favorecen la Unión, sino todo lo contrario, favorecen el desacuerdo. Sí, esta mañana un grupo de investigadores han pedido la colaboración, el apoyo de los grupos de la oposición en las Cortes para que se cambien o se modifiquen las convocatorias y se preste más ayuda a este sector. Yo no sé si la Junta de Castilla y León va a ser receptiva a estas peticiones por parte de los investigadores. Sí, yo creo que ayer, precisamente, antes de ayer, una de las preguntas que se formularon en el Pleno, en la sesión de control al Gobierno, fue al consejero de Educación y claramente respondió. En este caso, la investigación no solamente va a aumentar en cuantía, sino que va a aumentar en un porcentaje muy superior al que lo ha hecho estos años. Pero no olvidemos que la investigación es una de las prioridades de la Junta de Castilla y León, pero también tiene otras fuentes de investigación, como son las propias universidades, a través de sus remanentes, como pueden ser fondos europeos, como pueden ser iniciativas empresariales. Es decir, que, de alguna forma, la investigación no solo está reducida al ámbito de lo público, aunque en este momento sí les puedo decir que la Junta de Castilla y León en esta convocatoria ha aumentado y está, pues, en este momento elaborando esa orden de ayudas que ustedes conocen. Sí, sobre el otro debate, el de aquí, el de Castilla y León, de las Cortes del otro día, ¿cómo cree la Junta que está haciendo su trabajo la presidenta de las Cortes? Pues, mire, lo está haciendo como cree que tiene que hacerlo y, desde el máximo respeto, estamos en este momento hablando de dos instituciones, el Gobierno y las Cortes, que trabajan con normalidad. Yo le diría que, lejos de destacar ninguna anécdota que no pasan de esa categoría, yo les haría un repaso de la cantidad de acuerdos que se aprobaron ayer, en el pleno de ayer o en el de antes de ayer, acuerdos que en muchos casos fueron suscritos, incluso por la inmensa mayoría de los grupos políticos. La política de acuerdos ha sido una constante en legislaturas anteriores y ahora también lo es, y el máximo respeto a las dos instituciones, a las Cortes, a las Cortes de Castilla y León y al Gobierno, sin mayor importancia. Creo que entra dentro del marco de normalidad. Ayer ustedes vieron también un debate que hablábamos antes en el Congreso de los Diputados y, efectivamente, creo que a veces la propia dinámica, el propio interés de la política, la propia vehemencia, pues pueden dar lugar a anécdotas, pero no pasan de ahí. Yo la quería preguntar por la noticia que se ha conocido hoy sobre que la Fiscalía va a solicitar la imputación de la ex viceconsejera de políticas económicas en el caso del edificio de Arroyo y de los terrenos de Portillo. Hablo de Begoña Hernández y, por otra parte, también cómo analiza las afirmaciones ayer de la procuradora de Podemos en el pleno de las Cortes, que la señalaba Begoña Hernández como una posible puerta giratoria al estar ahora trabajando en una empresa consultora que estuvo trabajando para la Junta cuando ella era viceconsejera. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que las acusaciones no deben ser gratuitas. Quien tenga algo que decir y crea que de verdad tienen una base para hacerlo, que lo haga como corresponde. Eso simplemente me parecen comentarios desafortunados y probablemente malintencionados por parte de la procuradora, que yo no voy a entrar a valorar porque creo que no hay una implicación y el Gobierno tiene que hacerlo. Y en cuanto a la noticia que me sugieren de la Fiscalía, que oficialmente no conocemos ni tenemos que conocer, pues máximo respeto. Ahí saben que ha sido nuestra postura en todo momento, es decir, en los momentos anteriores, pues ahora no puede ser otra. Máximo respeto a lo que proponga la Fiscalía y a lo que admite aún no admite al juez. Sí, ayer en las Cortes hubo una reunión informal en el VAR sobre la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos. Se ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta. ¿Va a comparecer ante esa comisión? Yo no sé si en esa comisión informada a lo mejor también se dio cuenta de las personas, de los altos cargos que se han pedido la comparecencia y que pueden comparecer. Bueno, como puede suponer, en las reuniones informales en las que no estamos es difícil saber lo que se habla. Pero yo creo que hay que centrar y tenemos que ser serios en esto. Es decir, las comisiones de investigación se producen en el ámbito parlamentario, son comisiones políticas y en el ámbito parlamentario será donde se decida quiénes deben comparecer y quiénes no. Tienen que ser los propios grupos, en base a ese acuerdo, quienes decidan los comparecientes. Pero yo, y en líneas generales, si no lo aplico a esta comisión, sino a cualquier comisión, creo que tenemos que ser rigurosos y tiene que ir quien tenga algo que aportar. Y, desde luego, no se pueden convertir necesariamente en una forma de dilatar el tiempo o una forma de entorpecer cuando sabemos que es una comisión política en la que se habla de responsabilidades políticas. En función de quiénes acuerden en ese grupo, incluido, pues el presidente, como usted ha dicho, se tomará la decisión. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, yo quería preguntarle. El consejero de su homólogo en Asturias ha hablado hoy de una reunión que mantuvo esta misma semana con el secretario de Estado de Energía, en el que el secretario le habría informado de que aquellos fondos adicionales que Rajoy prometió en su visita a León para la minería no son tales y no se van a incluir en los presupuestos, por lo tanto, no hay más dinero para la minería. No sé si consideran ustedes que es, pues, otra vez, otro golpe recibido desde el Gobierno Nacional a este sector y si tienen constancia de que así ha sido. Igual que se lo trasladaron al consejero asturiano, tienen ustedes esa información. SEÑORA PRESIDENTA. No, constancia no tenemos. De hecho, pues, me gustaría que lo que me está preguntando no fuera verdad. Es decir, que espero que haya sido un malentendido, porque nosotros, como comunidad autónoma, seguimos reivindicando al Gobierno que ese plan del carbón, que además está firmado por el que existen una serie de fondos muy importantes que van a ayudar a revitalizar la zona, se cumpla. Por tanto, la postura de la Junta de Castilla y León ante el Gobierno de España es la misma. Es decir, aquí no ha habido ninguna variación y, desde luego, no tenemos conocimiento de que haya sucedido o que se planteen lo que usted dice. Es más, precisamente, pues, para mayor garantía o para intentar ser más proactivos, saben que la semana pasada la consejera de Economía y Hacienda, junto a los representantes sindicales y empresariales y representantes de los municipios mineros, fue a Bruselas. Precisamente para eso, para tomar conciencia, para sensibilizar de un problema que para nosotros sigue siendo prioritario y que creemos que tiene solución. Y una de las soluciones pasa por cumplir el plan del carbón. Y ahí lo hemos dicho desde el primer momento, desde que se firmó en el 2013 y, desde luego, lo vamos a seguir reivindicando. ¿Qué impide que se cumpla? Casi le devuelvo la pregunta. La verdad es que nosotros entendemos que no hay ningún impedimento, que es algo, es una atribución, es una potestad, es una función que tiene que hacer el Gobierno en este caso, sobre todo porque también era corresponsable de esa firma. Es decir, se firman unos acuerdos, por otra parte, además de la firma, se explicitan y se publicitan en todos los medios. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva que justifique en no cumplirlo. Por eso, nos sentimos legitimados como comunidad autónoma para seguir exigiéndole a nuestro Gobierno, al Gobierno de España, que se cumpla.